Trigo Limpio para México Ah, Trigo Limpio no sé, yo soy de Posada Pero de Trigo Limpio en el sentido de que son grupos que han dejado huella Ah Hoy cumple años precisamente Ah, yo no sé si están activos todavía, pero pues era un grupo malísimo También Posada dejó mucho y además un disco muy vendible, ¿no? Sí, y estamos a través de regreso Estamos aquí de regreso juntos ya desde hace un tiempo Y vamos a estar en un lugar llamado Deyabú Que está en Colocan a partir de este 29 de julio Ahí vamos a estar para que lo vayan a ver en vivo Todos los fans de Posada ochenteros Pues vamos a estar muy atentos Enhorabuena y muchas gracias Hasta luego